Aplausos 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 Acude a Ventanero Si quieres encontrar Antídoto veneno Para tu voluntad Aunque ya sabrás Si eres buen emprendedor Que pocas palabras Pasarán entre tú y yo Pero hace algo si te cumplió Que bien me quiso Sin que me hizo llorar Más vientos de tales No quiero escuchar más Más vientos de tales No quiero aprender más Más vientos de tales Más vientos de tales ¡Gracias!